Camiones quemados, otros detenidos y amenazas a los conductores es el panorama que se vive en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, por el paro declarado por la comunidad hacia la petrolera Betra, por el incumplimiento de acuerdos por la explotación del crudo en esta región. En el departamento de Putumayo ya 41 días, la comunidad de Puerto Asís y sus alrededores viene haciendo una manifestación por el incumplimiento que una petrolera llamada Betra no ha cumplido. Varios puntos de interés general para la comunidad como la pavimentación de vías y electrificación de varias veredas han hecho de que la comunidad saliera a protestar y como siempre todo lo que pasa en este país afecta primero al transportador. Hoy 41 días ya de que 53 tractocamiones están secuestrados en los puntos entre Coenby y TTY, nadie nos dio una solución y la petrolera ni siquiera el gobierno, entonces nosotros hemos programado una manifestación para mañana desde Puerto Asís hasta Mocoa con los vehículos. La afectación de esta movilización cívica a los transportadores de carga llegó hasta el departamento de Nariño porque de las 51 mulas detenidas, 31 son propietarios de este departamento, quienes sufren pérdidas diarias por tener inmovilizados sus automotores. Son 53 tractomulas pertenecientes a propietarios de todo el país y de Nariño son 33 carros que ya llevan 41 días secuestrados hoy que asciende a una pérdida de 1.900 millones de pesos. ¿Qué van a hacer? Esperar que el gobierno nos respalde y de igual forma aplicar el decreto 2228 para el camionero en el stand-by. ¿Nariño puede apoyar? Eso tenemos que analizarlo con la junta directiva y lo que decidan los directivos se hará acá en Nariño, pero por el momento lo que está decidido es la manifestación en el Putumayo. Esta crisis que lleva 41 días que se vive en el departamento de Putumayo está llevando a la organización del ACC a tomar cartas en el asunto y apoyar a sus compañeros a un paro a nivel de los dos departamentos, según lo informó Andrés Charfuelan, presidente del ACC en Nariño.